El Ejecutivo anunció que amplió por 60 días calendario el estado de emergencia por peligro inminente ante la contaminación de agua para el consumo humano en los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román del departamento de Puno.